El dinero, no le pongas nunca dinero a Nemo en el hocico, porque se vuelve loco ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces besando a la lisiada? No, no, no le deis porros porque se duerme, necesita más coca Más coca, más coca, ¿qué nos tienen por aquí? ¿Porro no, chicos? No, 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 el porro se duerme, tenéis que darle coca Mira lo que hace este, ¿qué hace pegando en brazos al suelo? Muy buen botón check Mira, mira, se le da bien, ¿eh? ¿El muñeco? Se le da bien Jesús Jesús, ¿dónde estás Jesús? Ven aquí, dame un abrazo ¿El Chechu? Mira, mira, mira el T-Bag ¿Dónde está el Chechu? Neo Chechu, papá, papá El papá, tío Papá Chechu ¿Sabías tú? El papá Jesús, el nebé va a ser padre Que no sé, felicidad de Jesús si me estás viendo Pa' ti Bueno, empiezan Venga A la esquina Al suelo Nemo es tronco en el ninja No confirma Pero mete dos overheads, se creíza a Joy Uf, buen antioleo Y ahora en esquina Cambian las tornas Se ha cubierto todo el Relius A ver, ahora aquí Se cubre todo el Relius, pero no se cubre el overhead de Noel ¿Ese de 25 frames? No, no Ese no Es demasiado lento para cubrírselo Solo se cubren los rápidos Vale, sí, lo castiga Muy bien, castigado por Sacred Se cubre el otro overhead, pero no El follow-up no lo termina de cubrir Y ahora Noel bailando de un lado a otro Instant Block Kunais Overhead Sigue la presión Muy bien tocado Bien tocado Globomotor, no No, no puede seguirlo de ninguna manera Uy, 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 uy Muy bien castigado Animal Se la ha jugado Se la ve en la cara que quería jugársela Era el momento Recordemos que queremos más Viene de Losers Por lo tanto tiene que ganar 6 ¿Lo conseguirá? La otra vez lo consiguió Vino de Losers A ver Y lo hizo En aquel ASB de la cafeína a las 4 de la mañana El café turbio El ASB siendo domingo con café Hoy no hay café Sí, solo cubre los domingos Aunque ahora ha perdido todo el momentum Y Noel presiona Tiene la barra Tiene muchos clavos Tiene bastante ventaja ahora mismo Pero Active Flow Ahora hará más daño Ahora es cuando tiene que atacar No Buen 2C Sacred confirma Tira el burst Se tira encima de Bang JD Para romper el momentum JD para romper el momentum Miquel de Antigua no lo ve Tiene esquina solo Mal asunto Bueno Tiene los dos toda la barra Tiene 100 de barra Los dos Los dos tienen 100 de barra Throw Overdrive Está muerto Si no falla el combo Está muerto Pañum 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 Sí, sí Desde luego El grande padre El grande padre El grande padre El 3C máximo rango Sacre que tiene overdrive Uy, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha tirado overdrive Y le metió el 6C en la boca He dicho Pumba Toma Abimba El que hace daño No, no, no Ah, no, vale No, no Pero ahora si ya está en Active Flow Sí, cuando metes el exit Por primera vez en el round En Active Flow Vale, entiendo ¿La segunda vez no? Vale, ¿solo una? Solo una vez por round Al suelo Por lo menos habían pensado un poquito Buen bajo Knockdown Presiona Está abusando mucho del doble overhead Y Sacre no está cayendo en ello Lo está bloqueando muy bien con Instant Block además Nemo debería buscar alguna otra manera de entrarle Porque no está surtiendo efecto Uh, bien cubierto Toma, ahí estamos Eso es, bang Tírale los des, hombre ¿Qué pasa? Las tienes Nemo está con Active Flow Buena prisa Active Flow No lo confirma Ahora sí Esquina No termina de hacer mucho daño tampoco Otra vez el mismo Mixup Si lo tiras diez veces Alguno entra Tiene que entrar alguno por narices ¡Eh! Lo baitea ¿Qué ha pasado? Ha tirado un clavo Ah Oh oh Y esto lo va a matar Muere, muere No se pueden tirar los overheads así Sin más en esta versión del juego Te estás equivocando No tienes que tirar tantos overheads Tienes que tirar más como en grabs, compañero También Sobre todo cuando tienes un comand grab tan cara dura El que más sobra del otro juego No, es mentira El que más sobra del juego ahora es el del Tiger ¿Cómo que dicen a mí? Ah, sí, es verdad Tiene un comand grab Tiene dos, de hecho Muy bien Buen muñeco Quego turbio Quego turbio Eso sí que es turbio Muy bien Para el bajo Boost instantáneo A la esquina No quiere No quiere asumirlo No quiere dejarlo en esquina Se ha metido Se mete en esquina Y esto le va a salir caro Sacred te va a asesinar por esto Ahí estamos Al suelo Maseo Y a la esquina Pistolas Oh, ahí está el cruce en esquina Oh, oh Se levantó tocando el Dosa Qué cara dura Lo confirma muy bien Bueno Parece que se calma un poco Porque no está haciendo locuras Está loco, está loco ahora mismo El burst ahí Si no, se moría Oh, oh Se está levantando tocando el Dosa todo el rato Menudo cara dura Ya no tiene capa Clavos Confirm Cero clavos Mucha barra para Sacred Le viene el overdrive Y le viene Oh, oh ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Míralo El tío ahí Así Pero bueno Así el tío Se levantó a ver el coma ¿Qué cojo? Este pavo está loco, tío Tiene que jugar con el bank, ¿no? Oh, qué buena Oh, oh Oh Sí, sí Tira el burst Tira el burst Pero de poco te ha servido Neutral Neutral hay que se haga la mierda con los clavos No Otra vez Stop ¿Qué estás pasando, tío? Stop con el doble overhead Que no cuela Jesús Baja hasta del metro Su piloto automático A la Active Flow Mucha barra Nueve clavos Y 50 barra está muerto Sí Sacred 2-0 Tournament match Las 2-10 Moyerusa Lamparty Solo las 2-10 Dos horas antes Tres horas antes De lo que salía a terminar Estos eventos Hace unos años No me acuerdo El foie que vino Ixys Que encima había tormentón Por favor Ese foie Se fue la luz Creo que no acabaremos Hasta las 7 de la mañana Sacred No te va a perdonar esto 5 5K? No No, no ha hecho nada de daño Counter Dos combos La capa Venga, huele 4D Está viendo los overheads Sí, está abusándolo mucho Oh, muy bien Ahora sí Entra por abajo Knockdown Prepara un bumper Pero bueno Las drogas Oh, oh Castigo Va a dolerle Oh, encima le ha castigado Tiene mucha barra Está muerto No, todavía no Está muerto Quieto, quieto No, no, no Aguanta Aguanta Ay, ay, ay Vale Pues nada El disrespect Bien hecho Bien hecho No se rinde Le queda mucho camino por delante Pero no se rinde Bien hecho Vamos Instant block por todos lados Al primer piño Drive Lo confirma muy bien Sacred No castiga el rol Confirma Bang Tira el kunai Intenta el command No, era una presa Se levanta tocando Tira el paraguas Y eso que no llueve Pero le está lloviendo Era una Samantha Hostias buena Active flow para Noel Le toca con el 2A Antiaéreo 2A Oh, oh Esquina 3C 3C Muy bien Oh, oh Voy a saltar Vale Pata de Vaya Este sí, son 4.000 Este sí es el de 4.000 Pero no lo va a matar Madre de Dios el daño Está ¡Oh, oh, 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 oh! Está loco ¡Oh! Vaya Se lo estaba buscando, ¿eh? Sí Se lo estaba buscando Se estaba pasando de listo Pasado Sacred a tournament point Vamos a ver si se acaba esto Nemo Va a tener que replantearse Muchísimas estrategias Si consigue remontar esto Vale Suelo Muy bien Presiona Sacred como un muro Pero Nemo no deja de presionarle Ahora mismo vuelven al neutral No ha conseguido salirse de ahí saltando Ninguno está terminando de convertir Ni confirmar nada ¡Uf! Están ahí a piños sueltos ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh! Los mixups Madre mía Burst Sí, Burst Tiene bastante ventaja No tiene barra Pero Tiene el active flow Tiene los clavos Tiene ahora un par de señas Y tiene el corner carry además Se levanta tocando Disrespect ¡Oh, oh! Mal asunto Sacred tiene mucha barra Nemo sigue teniendo el Burst Y va a tener que tener mucho cuidado Por si entra un overdrive Se come el overhead Tira el Burst ¡CommandGrab! Primera Primer combate para Nemo Yo No quiero ser un terrorfighter ni nada Pero Generalmente Generalmente Con lo lento que es el overhead de Noel Te da tiempo a tirar el overdrive Y Y castigarlo con el exil También Pero se lo está guardando Por supuesto Por si acaso tiene que tirar el Burst En una situación más peligrosa Se lo han tirado Podría haberlo matado Buen disrespect por parte de Sacred Madre mía Eso era un safe jump además Venga A la esquina Full corner carry Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto? Luego decían de la izan a mí ¿Eh? ¡Hala! Pero bueno Vuelve Vuelve en la mitad de pantalla Overhead ¿Ves? No puede ser Ah Carcante el overdrive Sí, es que la ha tirado Bueno, overdrive raid Como se llame ahora Carcante el overdrive Oki Sigue la presión ¡Uh! ¡Qué buena! Es complicado eso Overhead ¿Cómo te cubres eso? ¿Lo mata? No ¡Eh! Ese revolver blast para Pescar Dosa Acabo de poner Una mirada ahí de Ahí está Angry Tras esto Ok Vamos allá Tira el kunai explosivo Buen throw Bien Consigue el throw Rege Miss No consigue el knockdown Lo devuelve a la esquina Al suelo Nemo despertándose Vuelve la cafeína Oh oh No sé qué intentaba Baitear Pero sigue teniendo la presión ¡Eh! Vale Muy bien visto ¡Uh! Eso puede Eso doliar Sí, sí Tiene que tirar el bus Será un 5-B en counter Eso duele mucho Ah, ¿qué hace? Ha fallado el confirm Y lo ha dropeado Clavos Tiene 5 clavos Tiene sellos No tiene barra Pero tiene el active flow Oh oh Tiene mucha barra todavía Todavía tiene por amor Bastante margen de error Además con Ay Sí, lo tira Lo tira Lo bueno es que una vez Tenga 50 de barra Ya Está dos clavos ya Noel no puede saltar tanto Vale, tiene 50 de barra Ahora mismo el matchup Ha cambiado bastante Y Noel no puede saltar No debería saltar Poder puede Pero no es recomendable Y menos sin tener overdrive Así que Tiene que tener bastante cuidado ¿Ves? ¿Ves como ahora está jugando más en el suelo? ¡Eh! Ya Ya no Ya pueden volver al mismo juego Pero bueno Lo confirma El throw Y round para Nemo Se está jabilando Ha puesto la cara seria Los dos para atrás Oh oh No termina de tener el knockdown Lo intentará otra vez Uh Pero no ha confirmado Perdonad los bostezos Uff Es que ya es tarde Sí Y uno está mayor Venga A la esquina Burst Fuera Presiona Noel Vuelve al neutral Se tantean Evitándose todo el rato Cuatro clavos Cuatro clavos Muy bien techado ¿Cómo te echan todavía a ceros a estas horas, tío? No sé Los instant blocks Ahí Uh Se queda ahí en 3.300 Ahí Uh He intentado ahí algo turbio La D Se escapa Oh 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 Esto duele No demasiado Ah no Ahí está Oh oh Se te da toda la barra Uh No El whiff punish Bien castigado Cuidado que Sacred está Ahora está En graves problemas Nemo Tiene Loki Se recupera Se acabó Sí Torneo Torneo Ahí está Y torneo para Sacred Campeón del FUA A pedir Lismos Nanemo